Muy buenas chicos, bienvenidos una semana más a esta semana de Mítica Plus, además la primera del parche de los 1.5, joder, anda que no ha faltado, anda que no hemos tenido que esperar para que llegue un 1.5 de la narice. En fin, los afilios de esta semana son furibunda, explosiva y reforzada, ¿vale? Entonces, esta semana es una semana que no es complicada, es una semana fea por los pools, porque los pools son feos sobre todo para el tanque y si vas con una composición que no aporta utilidad, que no se corte, tipo, ahora vamos a ver que más morra pueden ser peligrosos en ese aspecto, pero en un principio, sobre todo para piedras bajas no es complicada, para altas también se puede hacer, pero sobre todo depende de que la gente sepa hacer las cosas muy bien en los pools, sobre todo con el tema de furibunda y en el caso de que no lleves clases con un sub, ¿no? Con gente que pueda quitar el enrage, ¿vale? Sabéis que cuando hablo del furibunda, esto es un efecto que es un enfurecer, las clases que puede quitar enfurecer son pícaro con pullazo, cazador con disparo tranquilizante y el druida en toda su variante con el calmar, ¿vale? Si no tienes eso, pues no vas a poder quitar furibunda y algunos pools se te ponen complicado por el tema de que tienes reforzada y encima tienes ese 50% creo que era, porque para el 9-5 volvieron a nerfear furibunda, entonces por eso digo que es incluso, es fea, pero es una semana buena para hacer piedras en reforzada, la verdad, y además siendo esta semana parche 9-5, yo creo y espero que habrá gente nueva queriendo darle el try y queriendo pues jugar un poquito, ¿no? Con su muñeco. Pero respecto a qué clases funcionan bien esta semana, esta semana sinceramente yo no diría mucho que miraseis esto, la verdad, ¿por qué? Porque es parche nuevo y aunque no ha habido cambios muy gordos, está el cambio en lo que es al cap de AOE, entonces la mayoría de las clases sí que es verdad que se va a ver un poco de giro en todo, ¿vale? Con el tema de los tanques siempre digo lo mismo, ¿vale? El cap de AOE sí que las ayuda a generar un poco de agro y demás, tampoco va a hacer que su daño suba de forma bestial, quizás, yo qué sé, es que tampoco creo que van a subir tanto el tema de daño como para que quieras coger un tanque por el tema del DPS, ¿no? Sin más, ya sabiendo por el tema de que ahora mismo se coge un paladín tanque, es por otro motivo, si queréis que veas playa más en el tema de por qué ahora mismo se está usando paladín tanque, lo puedo dedicarme un vídeo a hablar de ello, porque es curioso también ver, ¿no? Como ciertas composiciones te esfuerzan a jugar ciertas cosas y por eso juegan ciertos tanques, ¿no? Entonces, el tanque es más dependiente de la composición que de otra cosa. Y el tema de los DPS, a todos menos al forajido, no sé si al forajido al final se lo han quitado, pero al forajido creo que sigue con el AOE capeado, la mayoría han sufrido, ¡ay! han sufrido un gallo, no han sufrido un gallo, han sufrido que le han quitado el cap de AOE, ¿vale? Entonces, va a ser mucho más cómodo, sobre todo para muchos melee, el tema de los explosivos, ¿vale? Las clases a las que mejor se les dan los explosivos suelen ser los melee, y en el tema de los rangos, clases a lo mejor que puedan permitirse generar recursos con ellos, tipo, brujo de aflicción con generar alma, sacerdote sombras con palabra muerte, porque el talento le da insanity, pero es para casos muy nichos, en pool grande no puedes dedicarte a hacer eso porque es muy poco eficiente, ¿no? El hunter es una clase también que se les da muy bien los explosivos, y la mayoría de los melee se les da muy bien los explosivos, ¿vale? Quizá los melee lentos no, los melee a dos manos no, como el DK o el paladín, por ejemplo, se les da bastante mal, pero cualquier melee que sea agilidad se les da muy bien porque tiene una velocidad de ataque relativamente alta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú te ponías, tú podías matarle de un autoataque, de un blanco, o tirarle alguna habilidad y aprovechar el clip de esa habilidad para pegarla al resto. Por ejemplo, el forajido con el aluvión, tú le pegas al posible y le pegas al resto. Yo qué sé, con el Suti puedes estar haciendo tormenta por bola negra y tus autoataques matan al explosivo. Con el guerrero también no puedes estar haciendo torbellino y el autoataque que pegas entre medio le pegas al explosivo, ¿no? Porque tienes una velocidad de ataque ciertamente alta con el furia, ¿no? El arma no sé si tiene velocidad de ataque alta, yo creo que no tiene velocidad de ataque alta, es solamente el furia, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué hacía? Que sí, que puedes matar explosivos, pero claro, estás perdiendo de tus 5 o 8 objetivos que puedes pegarle, ya estás perdiendo uno en el explosivo, ¿no? Aunque no le peguen, ¿no? Entonces, ahora, ese pequeño cambio al cap de OE hace que estas clases que limpien bien los explosivos, pues puedan pegar un poco más, ¿no? Tampoco va a ser una cosa loca, ¿no? De hecho, tampoco de saber todavía al 100% qué clases van a ser meta ahora en el 9-1-5. Pero bueno, si os interesa también, pues esta semana puedo hablar un poquito de todas las clases, de qué clases se benefician más de lo del cap de OE para el 9-1-5, qué clases menos, qué clases creo que pueden ganar popularidad, cuáles clases no van a ganar tanta popularidad. Eso sí, otra vez con los gallos, ¿qué me pasa hoy, gallo? ¿Qué me pasa hoy, Carlos? Esta semana, si eso, puedo hacer un vídeo hablando del tema o lo hablaré en directo, seguramente. Seguramente este tema lo suelo hablar mucho en directo en mi canal de Twitch, así que os recomiendo que os paséis, porque todas las tardes, tipo una horita después de subir los vídeos, suelo estar subiendo, suelo estar en directo y charlando de esto, o hablando de mi vídeo, o hablando de cosas del WoW, así que si os queréis enterar antes, pues recomiendo que estéis allí y bebéis agua para que no me den más daño. Porque no sé por qué hoy me he levantado con mucho daño. Pero bueno, la mayoría de me le van a subir un poco, el tema del explosivo viene bien, y llevar clases que puedan tirar un sub, como digo, para poder quitar en Rage, tipo pícaro, cazador o druida, son muy buenas esta semana, ¿vale? Eh, continuando un poco con lo, con el tema de, eso, sí, explosivos y Orbe, ¿no? Que es lo más importante. Ahora ya yendo un poquito al tema de las rutas. El tema de las rutas esta semana, eh, es raro porque, a ver, la gente seguirá haciendo la misma ruta, por lo general, pero supongo que habrá gente intentando probar cosas nuevas, viendo que alguna clase se pueda beneficiar mucho, alguna clase tenga cierto nicho en alguna mamorra que pueda hacerlo ciertamente bien, eh, aprovechando que ahora puedes pillar quizás un pulm un poco más grande, eh, supongo que se pondrá mucho a juego. Esta semana va a ser mucho de experimentar, ¿vale? Por eso digo de que no tengáis miedo de meter una clase que antes era no meta, tipo, porque puede sorprender, en el sentido de que ahora mismo hay que experimentar un poco, ¿sabéis? Porque en el PTR tampoco se ha testeado mucho, porque tampoco metieron muchas cosas nuevas en las Míticas Plus, pues entonces tampoco es que se haya podido testear mucho, ¿no? Y las piedras de legión no llegarán hasta diciembre. Pero bueno, se experimentará un poco, eh, no tengáis miedo de probar cosas nuevas, aparte de las rutas que os pongo aquí, ¿vale? Que las rutas las tenéis en mi Discord, ¿vale? De hecho podéis seguir el canal de Discord y os llega directamente a vuestro servidor, el servidor de vuestros colegas, el servidor de vuestra guila, os llega directamente sin tener que entrar a mi servidor siquiera, ¿vale? Pero primero tenéis que entrar y darle al botón de seguir en el Discord. Entonces, que no os extrañe y que os quiera sugerir otra cosa o que queráis probar hacer un pulm más grande de la cuenta, sabéis que estas rutas están hechas más o menos por un rango hasta una 20-21, 22 a lo mucho, para una 23 también la podéis usar, pero bueno, ya una 23 hace ciertos cambios dependiendo de la composición, ¿no? Por eso digo de que te pueden servir para ese rango de que, ¿vale? Tanto para uno a 10 como para uno a 20, ¿vale? Y ya si quieres hacer un pulm más pequeño lo puedes hacer, si quieres hacer uno más grande, lo chesnea, lo chesnea, ¿no? Esto ya va siendo un poquito de ver cómo va siendo el grupo, ¿no? También tienes que ser tú un poco, un poco lo cuente y ver un poquito cómo de fácil o de difícil estás haciendo la piedra dependiendo de tu composición y cuánto te puedes calentar, ¿no? Y ahora hablando de dificultades, mamorras. ¿Qué mamorras son más fáciles y más difíciles de esta semana? Aquí las mamorras más complicadas te ponen teatro y el otro lado. El otro lado es complicada, pero es complicada si la gente juega mal. Hombre, cualquier piedra si la juegas mal es complicada, ¿no? Pero el otro lado te pone que es complicada porque si vas con una clase que no puedas quitar en Rage es muy dura para el tanque, es muy muy jodida para el tanque por el tema de los señores de la guerra que se hacen inmunes y encima ganan un 150% de daño porque es esto, más 50% de en Rage. Los casters también le duelen mucho al tanque y sobre todo el tema de los pulls grandes en Ardenwall con el tema de los explosivos porque si la gente no le pega a los explosivos te bajas el suelo, ¿no? Por eso te pone que es una piedra complicada y que con gente random es muy probable que salga mal. Entonces hay que tener cuidado y o hacía pulls más pequeños o llevaba clases que limpian explosivos. Una persona que se encarga es 100% de los explosivos, ¿no? Clase también... Ah, por cierto, no lo he dicho, pero otra clase también que hace muy bien los explosivos es el Chaban Geal, ¿eh? El Chaban Geal con el choque de escarcha que lo tienes gratis, prevanente, puedes estar espalmeando choques de escarcha y limpia los orbes que dan miedo. Sacerdote también, si eres geal, con palabra dolor, da miedo también lo bien que limpia los explosivos. Una macro de mouse over es buenísimo, ¿vale? Para el que no sepa hacerse una macro de mouse over, os lo digo en un segundo, pero esto para matar los orbes si eres una clase random, o sea, una clase random, una clase rango, perdón, es muy bueno, ¿vale? Te pones aquí, yo qué sé. Bueno, creo que tengo la de dolor del press aquí o no, no, porque la tengo con el press en concreto, ¿no? Vale, pero puedes ponerte, por ejemplo, mira, haces una nueva, pone dolor mouse over. Sería show tooltip, ¿vale? Y ahora pones barra cast y entre corchetes arroba mouse over harm nodead. Y ahora aquí pones la habilidad en el idioma que tenga el juego, ¿vale? Si lo tenéis en español, pues sería palabra de las sombras, dos puntos, dolor, ¿vale? Y con eso te tiraría dolor a donde tengas el ratón por encima, ¿vale? Y si quieres que también te funcione sin pasar el ratón por encima, le pones aquí abre cierra corchete y eso es seguir la regla de tragateo normal en el caso de que no se cumpla. Si no tienes en inglés, pues entonces sería Shadow Warp Paint, ¿vale? Pero que se veis que esto os puede servir, o choque de escarcha, o cualquier habilidad hacia mouse over, para los orbes está muy bien, ¿vale? De hecho también os recuerdo que viene macro para los explosivos, que os lo dejaré en la descripción, que es la de los explosivos, ¿vale? Que lo que hace es que si me veis jugar o veis mis piedras y demás, que bueno, supongo que si veis este vídeo es porque me veis, ¿no? O hace piedras. Pero esto hace que los marcos de vida, ¿vale? Es esta de aquí, ¿no? Sí. Que los marcos de vida de los explosivos brillen con el color que a ti te dé la gala, ¿vale? Mira, le pones glow, le pones un icono, le pones el color de que quieres que brille, el tipo de brillo, la frecuencia, cuántas partículas quieres, en fin, mira, supongo que aquí puedes testearlo, pero claro, esto es lo que hará que algún marco de vida te lo pille de fuera. No sé si saco yo la nava de boxeo, ¿lo pillas? Turnip. No sé si lo sacará. No, solo me he dejado usarlo fuera. Pero bueno, que sepáis que con este aura es mucho más cómodo ver los explosivos porque te resaltan, ¿no? Yo siempre me... Es mucho más cómodo guiarte por colores, ¿no? En vez de... Simple te pones nombre. Si todo es de color rojo, pero tú ves uno parpadeando en colores, pues dices, ostras, esto tiene que ser importante, ¿no? Entonces, mucho más eficiente, ¿no? Por eso digo que el otro lado, por el tema de explosivos, puede ser complicado. Teatro. Teatro por el tema de furibunda, por el tema de que hay... Tipo, si no hay dispel de enrage... Teatro es difícil y si no hay dispel de enrage. Por el tema de los elementales. Ay, aquí, eso. Los elementales de aquí, de teatro, cuando los fantasmas están enfadados, duelen un montón. El guardián de portales, sí, tiene enrage y hace la OE también te puede matar, sobre todo si alguien tiene el debufo de vulnerabilidad a las sombras. Y quizás algún miniboss aquí, si no le quitas la enrage y tienes mala suerte y te comes alguna OE o es el que es de daño no evitable, puede doler un montón, sobre todo la aventurera nunca más, por el tema del stomp, con enrage duele mucho. Y aquí algunas tropas, ¿no? Tipo, si no se quita enrage y al tanque le tira el devorar carne, pues se cura entero, te pega un bocado que te caga, ¿no? Que te arranca el brazo. Pero si vas con enrage, no debería ser tan complicada teatro, ¿vale? Después aquí te pone cavernas sanguinas y salas de la expiación. Salas de la expiación no es una piedra complicada esta semana, pasa lo mismo, como en salas de la expiación vas a hacer pulls grandes, va a haber muchos explosivos, ¿vale? Y en cavernas sanguinas lo que pasa es que hay algunos bichos que con enrage también se convierten en un problema muy gordo, sobre todo en cavernas sanguinas con el tema de las escribas, ¿vale? Las que te tiran libros. Porque estas de aquí suelen ser las últimas de morir, se quedan muy lejos y cuando te tiran un libro, pues directamente te tiran la historia completa de los pilares de la tierra de Ken Fowler, ¿no? Como yo digo siempre, que básicamente te hacen una brecha en la frente, ¿no? Es por eso que es complicada esta parte de la mamora, ¿no? Aquí al principio también tienes que tener cuidado, pero bueno, cuando el pull está a punto de morir ya tiene, ya debería tener marca de la cajoleta y si hay enrage o si la gente mata todo al mismo tiempo, no debería ser un problema, además las escribas se les puede hacer en lo de eso, una cosa que digo siempre, si eres tanque, ponte detrás de lo que son las juntas que hay en la pared o te metes dentro de uno de los cuartos y las escribas vienen y en el tiempo que están viniendo no están pegando autoataque, o sea, no están pegando autoataque, no están tirando libros. Eso también ayuda bastante, pero bueno, es un molesto sin más, pero mejor esta semana que la semana de tiránico porque donde huipas es en los bosses, ¿no? Así que no te complicas y el tema de sala, lo he dicho, ¿no? El tema de que haya un espacio tan abierto, ¿no? Después ya piedras normalitas, agujas de ascensión, tema de furibunda, se notan a lo mejor los castigadores, pero se corta y listo, o en la adjurante que tiran lanzas, pero si estás a melee, el tanque, no tiran ninguna lanza, así que si mueres por alguna adjurante es simplemente que estás jugándolo mal, no porque la piedra sea complicada. Niebla reforzada, mucho mejor que en tiránica, tema de los orbes no se nota tanto, de hecho como son por chiquititos clases como sacerdotes de sombra, brujo aflicción, bueno, creo que cualquier variante de los brujos solamente la aflicción, que si le drenas alma a un explosivo consigues un fragmento de alma, creo que solamente la aflicción, no corregirme si me equivoco, pero sé que la aflicción 100%, o a lo mejor el que más se beneficia, puede ser el que más se beneficia, pero los otros también. Puedes aprovechar porque son pull chiquititos y te rentas en el alrecurso, o un monje también, otra cosa que no he dicho, pero el monje en pull chiquititos, si vais con un monje y hay un pull tipo de 3 o de 2 o de 4, de menos de 6, y hay explosivos, dejad que el monje mate los explosivos, porque la marca de la grulla del monje es durante, creo que 15-20 segundos, que tú le pegas un objetivo con palma, patada oscura o sol naciente, durante 15-20 segundos se queda marcado y te aumenta un 15% o 18% el daño de patada giratoria de la grulla, aunque el objetivo muera. Sigue manteniendo ese buffo con el objetivo muerto por sus 15-20 segundos. Entonces, si hay pocos enemigos, déjaselo al monje porque durante ese tiempo, durante 15-20 segundos, gana daño gratis. Es un 15% de daño gratis durante 20 segundos cada vez que mata un orbe. Entonces, viene extremadamente bien. Y baja peste también por lo mismo. Furibunda no se nota mucho en ningún pull, no hay en ningún pull que tú digas ¡Wow! Con Furibunda va a ser extremadamente difícil. Además, baja peste es una piedra que si hace lento, sale bien. Puedes hacer pull chiquititos que no hay ningún problema. Además, Margarabina Estrada más, que no sea tiránica, ayuda un montón también en que sea mucho, mucho, mucho más liviano. Así que, punto muy a favor. Y después, piedra regalada por la de siempre, ¿no? Esta es la necrótica. Sabemos que esta es la necrótica una piedra que está muy regalada. Además, ya no hay sanguino. Puedes hacer un pull grande aquí, puedes chenearlo. Siempre digo, lanza en el primer boss no es necesario para nada, ¿vale? De hecho, recomiendo ver él en el primer pull porque si no, no te va a dar tiempo para el segundo boss porque este boss va a caer muy rápido y más con el golem de ánima porque eso siempre pega lo mismo. Da igual que haya tiránica o reforzada. Entonces, también piedra muy fácil. Furibunda se nota, quizás, te hace falta, si vas a hacer el pull de narzudas, te hace falta obligatoriamente un purgar, ¿vale? Que es raro ir sin un purgar, pero bueno, que sepa que hace falta. Lo voy a decir porque es que ya me he topado muchas veces con el tema del DK, gente que no se ha purgado, ¿no? De hecho, esta semana traeré también una reflexión de lo que ha sido este mes jugar con el DK, pushear las 20 con gente random, problemas que hemos encontrado y un poco, pues, qué te tienes que esperar tú, ¿no? Cuando vayas a hacer piedras. Pero el Dark Shroud, este de aquí, se hace inmune a daño físico y mientras es inmune hace daño a todos los enemigos por segundo. Si esto de encima está con enrage, te mata. Esto mata, ¿vale? Esto te pega tics de un sexto de tu vida, tranquilamente. Y con enrage, pues, te baja un tercio de tu vida cada dos segundos. Es muy duro. Hace falta alguien que purgue esto, mágico. Cazador con disparo tranquilizante, elfo de sangre con raciales, pero hasta hace falta un par. DH, chamán, sacerdote, que más puede purgar. Alguna me dejo. Brujo también puede, creo, ¿no? Con el diablillo. Pero tienes que cambiar de pet, entonces, prefieres que no lo haga. Pero clases que puedan purgar ayudan un montón a ello, ¿vale? Entonces, ya os digo, esta semana no es una semana complicadita, una semana de experimentar. No tengáis miedo de invitar clases nuevas. El que la haga mal simplemente es porque es malo, no porque lleva una clase no meta. Ya lo sabéis. Así que, poco más, chicos. ¿Cuánto vais a jugar este parche nuevo en los cinco? ¿Cuánto no estás jugando? ¿Cuánto te decís? Mira, cuando anuncien algo del 9.2, pues a lo mejor le doy. De hecho, se ha comentado algo del 9.2. Hay una entrevista que traeré estos días también para que la veáis, los que no hayan estado al tanto. Y nada, chicos. Lo dicho. Pásadlo bien. Haciendo las piedras. Pusha para sacar el logro del 0,1, que yo me lo sacaré con Martita, que ahora mismo está en el 2K7 de Score. Para el que lo quiera saber, hay en Raiderío, han puesto la forma de tú poder verlo, ¿vale? Si te vas a Raiderío, mira, aquí en Míticas Plus, Season Rating Qtops, te vas a tu región, por ejemplo, yo me voy a Europa, ¿vale? Y puedes ver cuánto rating te hace falta para tener el top 0,1 y tener el título. La horda en Europa es 2K7, 2.709, y el alia 2K6, porque juega muy poca gente, ¿no? Pero puedes ver Europa, podéis ver Norteamérica, no, bueno, América no en general, ¿no? ¿Veis que 2K6? Porque Europa es mucho mejor que América, ¿vale? Y ya está. No lo digo yo, lo dicen los números, los que tienen. Pero bueno, lo podéis ver ahí, cuánto voy a poner 0,1, a ver si hay gente aquí que le vaya del trail. No sé si hay gente que haga tipo piedras muy altas que me siga, la verdad. Sé que hay un par que está tipo en el mismo rango que yo, haciendo 23, 24, tal, pero no sé si hay alguien que me siga asiduamente que haga piedras más altas. Si hay alguien así que me lo comente, pero no con la coña, que sé que muchos de la coña tipo, ay, Carlos, me estoy haciendo una 27 y después no estoy haciendo una 15, pero en plan, alguien serio, por curiosidad, si hay alguien así que me sigue que también esté en el mismo rango que yo o que esté más por encima, ¿no? Tipo, alumno super al maestro, que también está guay esas cosas, ¿no? Así que nada, chicos, cuidaos mucho, mucha suerte con las piedras y nos vemos pronto con más vídeos. ¡Hasta luego!